y por detrás está está grabada con su nombre pero que sale cuatro de estas esto que tienes en la mano, ¿qué es? ¿a qué es eso? ¿por qué es que te hagan a Dubai? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por ejemplo, creo que hoy no voy a estar al 100% porque vengo muy cansada de tal. Y dices, bueno, pues en vez de hacer 8 series, hacer 7. Oye, pues muchísimas gracias. Ahora ya puedes desayunar. Comeros. ¡Gracias!